Escuchan el Baby, yo te quiero baby Sin ti no valgo la pena Sin ti esto es una condena Escúchame baby, que te quiero baby Sin ti yo no quiero nada Mi mundo por ti esperaba Y te digo Y es que si, vivo de aquí Sin ti yo, me va a morir Escucho el dolor Que siento Y que más va a ser de ti Sin mi tú Vas a sufrir, escucho el dolor Entiéndelo Yo sin ti muero de pena Yo siento que me estoy cayendo Sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera Prefiero un rato con tus besos Y que me duren todo el resto Escúchame baby, yo te quiero baby Sin ti yo no quiero nada Sin ti yo no quiero nada Mi mundo por ti esperaba Y te digo Y es que si, vivo de aquí Sin ti yo, me va a morir Escucho el dolor Que siento Y que más va a ser de ti Sin mi tú Vas a sufrir, escucho el dolor Entiéndelo Yo sin ti muero de pena Yo siento que me estoy cayendo Sin ti yo ya no tengo aliento Para ti mi vida entera Prefiero un rato con tus besos Y que me duren todo el resto Adiós Así Tranquilo